La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante pide seis años de prisión para un hombre al que acusa de abusar sexualmente de una mujer mientras estaba dormida. Los hechos sucedieron en junio de 2021 en la vivienda de la víctima en Alcoy, cuando según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, el procesado entró en el cuarto de la víctima y aprovechó que dormía para, sin su consentimiento, mantener relaciones sexuales con ella. Cuando la mujer se despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando, echó de su casa al acusado y puso una denuncia ante la Policía Nacional.